Rosalía ¡Soy她iancado! Rosalía No a cada vez que no a cada vez que no a cada vez que sea ¡Solo, no a cada vez que no! ¡Solo, no a cada vez que se venga! ¡Aaah numero 28! ¡Aaah numero 28! ¡Aaah numero 28! ¡Aaah! Todavía no todo de nuevo Entra, entra, entra Eso aguantaría un poco ¡Ayúdame! La hostia ya ¿Piensas quedarte ahí? Ha estado mejor ¿Qué es esto?